Esta es la información para empezar el día este viernes 15 de marzo en Meganoticias Tepic. Fueron cuatro los centros escolares dañados y catalogados como inutilizables en Tuxpan debido a la inundación suscita del pasado mes de octubre. Aunque el ciclo escolar no se ve afectado, los estudiantes esperan que estos sean reconstruidos. Con datos de incendio en la zona de bares de la Feria Nayarit 2019, motivaron la clausura de algunos locales. Sin embargo, los dueños valiéndose de su cercanía con autoridades de protección civil, violaron los sellos de seguridad y continuaron operando los centros de entretenimiento. En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, se recibieron más de 40 denuncias de violencia de género al 911, cifras que rebasan el promedio que se había estado recibiendo los últimos meses. La tala, poda y derribo de árboles considerados como históricos en la ciudad de Tepic ha sido un conflicto entre ciudadanos y gobierno, pues no existe una ley que como tal obligue al cuidado y protección o sancione a quien realice acciones contra estos seres vivos. En Nayarit hay 10 pacientes que completaron todos los requisitos para ser ingresados en el Registro Nacional de Transplantes y esperan un riñón. Este órgano sigue siendo uno de los más necesitados entre la población enferma.